¡Suscríbete al canal! 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 No fallo en eso Y viene un avión Así Este Es de Paw Patrol Un avioncito de Paw Patrol Y viene este también Que este viene siendo Maribel Madrigal Vean, está padrísima Y yo no compré Ninguno de las cajitas felices De McDonald's Para esta película, así que que padre Que poquito a poquito los estoy coleccionando Y ahora tengo, bueno, no poquito a poquito Realmente son los primeros dos que tengo Que viene siendo Antonio y ahora Maribel Pero está muy padre Está muy bonita esta figura Me gusta, entonces ya tengo A Maribel y a Antonio Y bueno también Una pelota Una Hello Kitty Una sillita, ajá, podríamos ponerla a Hello Kitty No, no cabe A menos que le quitaramos la base La base no va a caber Pero vean, viene una sillita Ah, vean Este es de Paw Patrol también Supongo que este es el carro de ella también Este es un como tipo carrito Vean, trae llantas Pero es como si fuera como un avión De hecho abre de acá Ah, le falta un lado Pero sí, se supone que es un avión Ahí está Y viene una lamparita Y vean, esta lamparita Ay, vean Podemos hacer una casita Y si le quitamos a Hello Kitty La podemos poner a ella sentadita Creo que quedaría linda Nada más que no cabe por la base Pero sí Es una base Y por último Viene una amiguita de Chelsea Que es esta Y me viene con un traje de baño Le voy a quitar el traje de baño Porque veo que trae como moldeado también Ah, vean Viene con esos zapatitos Me gustan los zapatitos Y son originales de Chelsea Son en rosa Le voy a quitar el traje de baño Porque veo que trae uno moldeado Y quiero ver que ropita trae Ah, vean Que bonito Trae la ropita esta De una piña Una piña cute Con lentes y así Está bonita So, trae Un diseño de una piña Este está lindo Y aparte pues viene con este traje de baño Pero está padre Una buena peinada Una buena lavada Y va a quedar muy bien Pero sí Eso fue lo que nos vino En esta bolsita Por 4 dólares Creo que estuvo muy bien Sobre todo Me encantó lo de Encanto Me encantó esta Esta está muy bonita Tiene de hecho su cara muy bonita O sea, me gustó mucho ella Y me encantó lo de Encanto Y este Este es mi favorito Definitivamente la Moana Es mi favorito del día Está muy muy bonita Y bueno, les voy a mostrar La pequeña que tengo Y también Para que la comparen con esta Así que bueno Les voy a mostrar Mi Moana bebé Para que vean las dos juntas Vean, aquí traje ya Mi Moana bebé Entonces vean Ahora ya la tengo En versión grande Y en versión pequeña Está bien bonita Esta es una de mis figuras Favoritas de mis Funko Que tengo Les digo No tengo así muchísimos Muchísimos Sí tengo varios Funkos Pero no tengo así como que Miles de pocos Como mucha gente Pero esta es una de mis favoritas Y qué padre Que ahora la tenga En versión grande también Están preciosas estas Me gustan muchísimo Pero sí En esta ocasión Es mi favorita Déjenme saber ustedes Cuál es su favorito Y pues yo definitivamente Me encanta Lo encanto Me encanta también La amiguita de Chelsea Esta Y esta Moana es mi favorita En esta ocasión Pero bueno mis hermosos Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Yo los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito